Soy Rosario Pérez Villanueva, soy periodista y escritora... ...y vengo de Algeciras, soy natural de la línea... ...pero estoy afincada en Algeciras... ...Las fronteras de la memoria es una novela... ...de amor y desamor, con tintes de suspense... ...y con un trasfondo histórico ambientado en la guerra civil española... ...decidí escribir esta novela porque... ...hay un capítulo de la historia de lo que pasó en el verano... ...en que empezó la guerra civil española en la zona del Estrecho de Gibraltar... ...en la zona del campo de Gibraltar... ...del que se conoce muy poco... ...y porque me había documentado sobre este episodio... ...además por historias familiares que había también en mi propia familia... ...y aunque la novela es una ficción, no es una biografía ni muchísimo menos... ...pero sí he podido de alguna manera sacar esas vivencias y plasmarlas en este libro. La recomiendo porque es una historia de amor... ...en realidad son varias historias de amor... ...pero hay una que subyace por encima de las demás en toda la novela... ...que es la historia de ese amor entre una nieta y su abuela... ...una nieta que trata de ayudar a su abuela... ...a recuperar lo último que le queda de sus recuerdos más preciados... ...y que son los últimos que se resisten a abandonarla... ...entre una enfermedad tan terrible como es la de Alzheimer. ¡Suscríbete al canal!